En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Bendito, alabado y adorado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del Altar. Sea para siempre bendito, alabado y adorado. Mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, ¿Quién te amara tanto que de amor muriera? Señor Jesús, vengo a tu encuentro a saludarte, a alabar y bendecir tu nombre, porque has sido grande, ha sido maravilloso en mi vida, Señor Jesús. Me has regalado una nueva oportunidad, un día más, Señor. Y por eso, Padre de amor y bondad, estoy muy agradecido contigo, Señor Jesús. Gracias, infinitas gracias, Padre de amor y de bondad, de todo consuelo, Jesús de Nazaret. Gracias, gracias porque estás en mi vida, porque no me abandonas, porque me permites venir, Señor Jesús, a un momento de oración. Gracias, Padre de amor y bondad, porque te manifiestas en mi vida, en mi familia, en mi comunidad, en la iglesia entera. Este pueblo de peregrinos, Jesús, viene a tu encuentro a presentarte, Señor, nuestras vidas, a presentarte, Señor, lo que somos, lo que sentimos, lo que tenemos en nuestro corazón. Recibenos, Señor, como una ofrenda, como una oblación. Recibe, Señor, a cada uno de tus hijos, postrados ante tu presencia, Señor Jesús. Recibenos, Padre de amor y bondad, porque hemos venido, Jesús de Nazaret, con la esperanza de que escuches nuestras plegarias. Pero queremos primero que todo agradecerte, Jesús, porque estás en nuestras familias, porque no nos abandonas. Agradecerte, Jesús de Nazaret, porque estás ahí presente, aunque no sentimos a veces que estás ahí. Pero sabemos que tú nos rescatas, Señor, de las garras del maligno. Que tú, Señor Jesús, nos proteges y nos bendices. Y en este momento, Señor, en el que hemos venido a hacer nuestra oración, traemos una petición especial. Queremos presentarte a nuestras familias, Jesús. Venimos a orar por nuestras familias. Sabemos, Jesús, que tienes muchas ocupaciones. Que tienes que atender, Jesús de Nazaret, a muchos corazones, a muchas almas, que tienen problemas más grandes que nosotros. Aún así, Jesús, queremos que escuches nuestra oración. Queremos, Jesús de Nazaret, que vengas y toques a nuestras familias. Familias que se encuentran afligidas hoy por muchas trampas que el maligno ha tendido y que pareciera que para muchos las cosas están bien, están normal. Pero tú, Señor Jesús de Nazaret, que conoces los corazones, que conoces lo más profundo de nuestro ser, sabes que hay cosas que tenemos que cambiar en nuestras familias. y solamente tú, Jesús de Nazaret, con tu poder y con tu amor lo puedes hacer. Presenta, hermano, presenta, hermana, a tu familia ante Jesús de Nazaret. Él conoce cada una de las necesidades que hay en nuestras familias y Él las toma. Él toma a nuestras familias, las abraza y las cura con su infinito amor. Presenta, hermano, presenta, hermana, ante Jesús de Nazaret, a tu familia para que el Señor la sane, para que el Señor la bendiga, para que el Señor la santifique. Pidamos, hermanos, al Dios de amor y bondad el Espíritu Santo para que sea Él quien infunde el fuego de su amor en nuestros corazones, habite en nosotros y nos ayude a obrar con rectitud. Señor Jesús, ante tu presencia, queremos escuchar tu voz, la voz del Pastor. que cuida a su rebaño, la voz del Pastor que va detrás de la última ovejita. Gracias, Jesús de Nazaret. Gracias, Padre de amor, porque has enviado a nuestros corazones al Espíritu Santo para que podamos escuchar tu palabra, interiorizarla, entender tu mensaje y hacer tu voluntad. Del Evangelio según San Mateo Capítulo 6 Versículos 1 al 6 y Versículos 16 al 18 En aquel tiempo, Jesús dijo a sus discípulos, tengan cuidado de no practicar sus obras de piedad delante de los hombres para que los vean, de lo contrario, no tendrán recompensa con su Padre Celestial. Por lo contrario, cuando des limosna, no lo anuncies con trompeta como lo hacen los hipócritas en las sinagogas y por las calles. Para que los alaben los hombres, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando des limosna, que no sepa tu mano izquierda lo que hace la derecha para que tu limosna que quede en secreto y tu Padre, que ve lo secreto, te lo recompensará. Cuando ustedes hagan oración, no sean como los hipócritas, a quienes les gusta orar de pie en las sinagogas y en las esquinas de las plazas para que los vea la gente, yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. Tú, en cambio, cuando vayas a orar, entra en tu cuarto, cierra la puerta y ora ante tu Padre que está allí en lo secreto. Y tu Padre que ve lo secreto, te lo recompensará. Cuando ustedes ayunen, no pongan cara triste como esos hipócritas que descuidan la apariencia de su rostro para que la gente note que están ayunando. Yo les aseguro que ya recibieron su recompensa. tú, en cambio, cuando ayunes, perfúmate la cabeza y lávate la cara para que no sepa la gente que estás ayunando, sino tu Padre que está en lo secreto. y tu Padre que ve lo secreto te recompensará. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. gracias, 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 Señor, por este momento tan especial en el que podemos recordar aquella época en que tú le hablabas a los apóstoles, a tus discípulos, al pueblo. gracias, Señor Jesús, porque podemos a través de tu palabra sentir tu presencia en nuestras vidas, sentir la voz del Maestro, la voz del Pastor que está presente en su pueblo, pastoreándonos, guiándonos, Señor Jesús, alimentándonos con tu palabra, nutriendo nuestras vidas, nuestros corazones, orientando, Señor, nuestros pasos, porque a veces no sabemos a dónde ir. Y aunque a veces lo sabemos, Señor Jesús, nos desviamos del camino de la justicia, nos desviamos del camino de la verdad, nos desviamos del camino de la vida, pero tú, Señor, por tu infinito amor, por tu bondad y por tu gran misericordia, Señor, te has acordado de nosotros y has venido a nuestras vidas para quedarte, para orar, has venido a nuestras familias para hospedarte en nuestros corazones, para quedarte en medio de nosotros. Gracias, Señor Jesús, porque eres grande, porque obras maravillas en nuestras vidas, en nuestras familias, en la iglesia entera. Y hoy, Señor, nos enseñas a orar. Tú, Padre de amor y bondad, que todo lo ves, nos enseñas a entrar en nuestro cuarto, en nuestra habitación, en lo profundo de nuestro corazón y hacer nuestra oración. Tú nos invitas, Jesús, a no ser como los hipócritas. Nos invitas a no alardear de nuestra oración, de nuestro ayuno. Nos enseñas, Señor Jesús, a ser sinceros. nos enseñas, Padre de amor, a dirigirnos ante nuestro Padre celestial, tal cual somos, sin apariencias. Nos enseñas, Señor, a mostrarnos ante nuestro Padre celestial, con nuestros errores, sí, con nuestras flaquezas, con nuestras debilidades, porque así somos, Señor Jesús, y Tú lo conoces. Tú conoces nuestro corazón y sabes qué hay allí. No podemos ocultar nada, Jesús de Nazaret. Y ante Ti nos presentamos, tal cual somos. Míranos, Señor Jesús, sondea nuestros corazones, infunde en ellos el fuego de Tu amor. Señor Jesús, Tú sabes si conoces nuestras vidas, Tú conoces nuestras necesidades y ante Ti, Señor, no podemos ocultar nada. Hermanos y hermanas, presentemos ante el Señor nuestro corazón, presentemos ante el Señor nuestras vidas, ante Él no podemos ocultar absolutamente nada, Él conoce, Él conoce y Él sabe cada uno de nuestros pensamientos, de nuestros movimientos. Señor Jesús, Señor Jesús, Tú conoces nuestra fragilidad. Señor Jesús, Tú sabes cuándo nos acostamos y cuándo nos levantamos. Tú sabes, Señor, a dónde vamos y de dónde venimos. aunque queremos ocultar muchas veces algunas cositas para que la gente no las sepa, para que nuestras familias no conozcan algunas cositas, algunos de nuestros pecados, por ahí escondidos. Tarde o temprano todo se sabe y para Dios nada hay oculto. Por eso, Señor, te presentamos lo que somos, lo que tenemos. Ayúdanos a cambiar aquellas cosas que no nos permiten obrar de acuerdo a Tu voluntad. Oremos, hermanos y hermanas, por esta petición que hemos traído hoy y es la petición por nuestra familia. Señor Jesús, ante Tu presencia está nuestra familia. Ante Tu presencia, Jesús de Nazaret, te presentamos, Padre de amor y bondad, nuestras familias, para que las sane, Señor, sanas, Señor, las heridas que hay en nuestras familias, las heridas causadas por la falta de unidad, las heridas causadas por el desamor. Sanas, Señor, las heridas de nuestras familias, familias que se encuentran hoy fragmentadas, familias que se encuentran hoy exiliadas, familias que se encuentran hoy rotas, Señor Jesús, ya sea por el pecado, ya sea por la falta de amor, ya sea por la situación social, ya sea por la situación económica, Señor, nuestras familias sufren el flagelo del desamor, sufren el flagelo de la división, sufren el flagelo de la falta de fe, de la falta de oración, y por eso hemos venido, Señor Jesús, a presentarte a nuestras familias, para que las sanes de toda enfermedad del cuerpo y del alma. Sanas, Señor, nuestras familias del pecado. Sanas, Señor, aquellas cosas que no hacen bien a nuestra familia. Sanas, Señor, a nuestra familia de aquellas cosas que te alejan, que nos alejan de ti. Sanas, Señor, a nuestras familias. Mira que te necesitamos, Jesús de Nazaret. Sanas, Señor, a nuestras familias. Presente, hermano y hermana, a tu familia ante Jesús de Nazaret y pídele que la sane. Presente, hermano o hermana, las necesidades que hay en tu familia y pídele al Señor con toda fe, con todo amor que el Señor escucha nuestra oración. Pídele al Padre de amor y bondad que sane a tu familia. Él conoce, Él sabe que hay en cada uno de nosotros, en cada una de nuestras familias y el Señor pasa sobre ellas y sana, sana a tu familia, hermano y hermana. Él sana a nuestras familias de la violencia, del egoísmo. Él sana a nuestras familias de la división. Él sana a nuestras familias de la falta de diálogo. Él sana a nuestras familias de la falta de comprensión. Mira, Señor Jesús, te presentamos a aquellos hogares en los cuales no hay diálogo, en los cuales hay apatía, en los cuales hay egoísmo, en los cuales hay violencia física y verbal. Te presentamos, Señor, a los hogares del mundo entero para que habites en ellos. Mira, Jesús de Nazaret, que la familia se está destruyendo, la familia está dividida y eso es lo que quiere el maligno, familias divididas, fragmentadas. No queremos más, Señor Jesús, odio en nuestros hogares. No queremos más, Señor Jesús, la falta de diálogo. Mira, Señor Jesús, Padre de amor y bondad, que nuestras familias se desboronan por la falta del diálogo, porque cada uno va por su lado. Ya ni siquiera tenemos tiempo, Señor, para disfrutar de un desayuno, de un almuerzo o de una cena juntos. Mira, Señor Jesús, que vamos por mal camino. Si continuamos así, nuestras familias van a terminar totalmente divididas, fragmentadas. No queremos eso, Señor. Al contrario, queremos familias unidas. Queremos familias en las cuales podamos sentir el amor, la unidad, podamos sonreír, disfrutar de un buen momento, de una buena comida, de una buena celebración. Así, Señor Jesús, Padre de amor y bondad, apiádate de nuestras familias, atiende nuestras súplicas y habita en nuestros corazones que tanto lo necesitamos, Señor Jesús. sabemos que escuchas nuestra oración, Padre de amor y bondad, y clamamos desde lo más profundo de nuestro corazón con todas las fuerzas y las entrañas, Señor Jesús, une a nuestras familias, Padre de amor y bondad, sana a nuestras familias, bendice a nuestras familias, Señor Jesús, así como la Sagrada Familia de Nazaret, Padre de amor y bondad, vivió dificultades, tu familia, Jesús, pasó por grandes pruebas, por grandes dolores, sufrimientos, desprecios, tu familia, Jesús de Nazaret, tuvo que desplazarse a otro país, porque te querían, Señor Jesús, cuando eras un niño, cuando eras bebé, aquel dirigente te quería matar, Señor Jesús, hoy, en nuestra sociedad, nuestra familia sigue siendo perseguida, y nos atacan muchas veces, Señor, nuestra familia recibe ataques por todas partes, pero tú, Señor Jesús, así como obraste en aquel día, tú, Dios de amor y bondad, Padre de todo consuelo, supiste guiar a María, a José y al niño a un lugar seguro, de esa misma manera, hoy, te pedimos que guíes a nuestras familias a un lugar seguro, que sepamos, Señor Jesús, como lo hizo José y como lo hizo María, proteger a nuestras familias, así como lo hizo José y María, que escucharon la voz de Dios, así también, Señor Jesús, queremos escuchar tu voz, para que podamos llevar a un lugar seguro a nuestras familias, para que podamos, Señor Jesús, vivir en armonía, podamos, Padre de amor y bondad, edificar a nuestras familias, fortalecer su fe, fortalecer los lazos de amor en nuestras familias, Señor Jesús, fortalecer nuestra oración, hay familias que ni siquiera oran, hay familias, Señor Jesús, que se levantan, siguen su camino, su día, y ni siquiera se acuerdan de ti, perdona, Señor, estas acciones, perdónanos, Señor, porque en muchas oportunidades nos hemos comportado así, Padre de amor y bondad, ponemos en tus manos a cada una de las familias de los hermanos de los hermanos aquí presentes haciendo esta oración, acuérdate, Jesús, de nuestras necesidades, de aquellas personas en nuestras familias que están pasando dificultad de cualquier tipo, por la enfermedad, por el desánimo, por el desamor, porque hay muchos miembros de nuestras familias, Señor Jesús, que han perdido la ruta, que no encuentran el camino, te los presentamos, Señor, toma sus vidas a los miembros de nuestras familias, Señor Jesús, que están pensando en una decisión catastrófica, Señor, por los miembros de nuestras familias, Señor Jesús, que incluso están pensando en quitarse la vida, te los presentamos, Señor, guía, Señor, a los padres de familia, para que no juzguemos a nuestros hijos, sino que más bien abracemos a estos pequeños, abracemos a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, y podamos entender sus pensamientos que son difíciles, podamos entender sus problemas, en muchas ocasiones, Señor Jesús, como padres de familia, pensamos que esos problemas son muy sencillos, pero para ellos son problemas grandes, están pasando por momentos difíciles en sus vidas, hay niños que sufren bullying, bullying fuerte, hay jóvenes que sufren la soledad, hay jóvenes que no encuentran el camino para salir de aquellos momentos difíciles, de aquellas crisis existenciales, salva, Señor, a nuestros niños, a nuestros adolescentes, a nuestros jóvenes, salva, Señor, a nuestras familias, sánala, Señor, bendice, Señor, a nuestras familias, bendícelas, Señor, santifica, Señor, a nuestras familias, te lo pedimos, Padre de amor y de bondad, gracias, Jesús, por escuchar nuestra oración, gracias, Señor Jesús, porque nos has permitido venir a tu encuentro, gracias, Padre de amor y de bondad, porque no nos abandonas, porque no nos dejas solos, porque estás ahí, librando nuestras batallas, gracias, Señor Jesús, porque estás ahí en nuestras familias, porque has venido a nuestro encuentro, porque hemos podido orar en lo más profundo de nuestro corazón, Señor Jesús, hemos cerrado la puerta al mundo, hemos cerrado la puerta a los ruidos exteriores, para que podamos en este momento, Señor Jesús, escuchar tu voz, orar y presentarte, Señor, a nuestras familias, te lo pedimos, Señor, te lo pedimos, Jesús de Nazaret, habita en nuestras familias, te abrimos la puerta, Señor, para que entres a nuestro hogar, como en aquel día, cuando ibas con los discípulos, hacia Emmaús, pero ellos no sabían que estaban hablando y caminando contigo, sin embargo, sintieron a un hombre amable, a un hombre que sabía y compartía sus necesidades, y al finalizar la tarde, te invitaron a que siguieras y cenaras con ellos, de igual manera, Señor Jesús, hoy te pedimos que no pases de largo, sino que más bien entres a nuestro hogar y cenes con nosotros, quédate con nosotros, Jesús de Nazaret, te necesitamos, ilumina nuestras vidas, infunde en nuestros hogares el fuego de tu amor, enséñanos, Padre, de amor y bondad, a orientar a nuestras familias, a dar amor, a regañar menos, a gritar menos, enséñanos, Jesús, a abrazar a nuestros hijos, a darles un consejo sabio, a orientarlos, Jesús de Nazaret, de la mejor manera, para que ellos no busquen en otras partes el amor que nosotros no les damos, para que ellos no busquen en otras partes lo que nosotros les negamos, Señor Jesús, mira que en muchas oportunidades, aunque sabemos que nos queda algo de tiempo, no lo dedicamos a nuestra familia, nos quedamos allí, compartiendo con amigos que no nos convienen, nos quedamos en las redes sociales, viendo contenido que no nos conviene, ese tiempo, y cualquier otro tiempo, hermano o hermana, que tú sabes que estás malgastando, dedícalo a tu familia, dedícalo, simplemente para compartir, para estar allí, para escucharlos, para sonreír con ellos, cuánta falta nos hace poder sonreír, compartir tiempo de amor, tiempo de felicidad con nuestras familias, ver una película juntos, compartir un alimento juntos, ir a la iglesia juntos, qué hermoso, qué hermoso, señor, este panorama que nos presentas hoy, permítenos hacerlo realidad, señor Jesús, sabemos que contigo lo podemos lograr, sabemos que contigo, señor, nuestras familias van a estar mejor, de hecho, señor Jesús, está sobrando ya en nuestras familias, el señor está pasando por ellas, el señor bendice a tu familia, hermano, hermana, el señor sana a tu familia, el señor la santifica, santifica, señor, nuestras familias, te lo pedimos, señor, lo necesitamos, habita en ellas, no nos abandones porque sin ti nada somos, sin ti nada podemos hacer, Jesús de Nazaret, oh padre de amor y bondad, has escuchado nuestra súplica y estamos alegres, has escuchado nuestra oración, señor Jesús, y estamos felices, nos sentimos bendecidos, has abrazado nuestras familias, y contigo están a salvo, gracias señor Jesús, gracias porque eres bueno, oremos hermanos, esta oración por las familias, por los esposos, por los hijos, haz de nuestro hogar un sitio de tu amor, que no haya injuria porque tú nos das comprensión, señor, que no haya amargura porque tú nos bendices, que no haya egoísmo porque tú nos alientas, que no haya rencor porque tú nos das el perdón, que no haya abandono porque tú estás con nosotros, que sepamos marchar hacia ti en nuestro diario vivir, que cada mañana amanezca un día más de entrega y sacrificio, que cada noche nos encuentres, que cada noche nos encuentres con más amor de esposos, con más amor de hijos, con más amor de familia, haz señor de nuestras vidas que quisiste unir, una página llena de ti, haz señor de nuestros hijos, de nuestras hijas, lo que tú anhelas, ayúdanos a educarlos y orientarlos por el camino verdadero, que nos esforcemos en el consuelo mutuo, que hagamos del amor un motivo para amarte más, que demos lo mejor de nosotros para ser felices en el hogar, que cuando amanezca el gran día de ir a tu encuentro, nos concedas hallarnos unidos para siempre en ti, amén. gracias Jesús de Nazaret, gracias Padre Misericordioso, gracias Espíritu Santo, gracias Santísima Trinidad, gracias Familia de Nazaret, gracias, porque nos han permitido este momento sagrado, este momento hermoso de oración por nuestras familias, San José, ejemplo de Padre y Esposo, ayúdanos con nuestras familias, intercede ante el Padre Celestial, por nuestras familias, ayúdanos Señor, a ser buenos esposos y buenos padres, Virgen María, intercede ante tu Hijo, para que las madres, para que las abuelitas, para que aquellas mamás solteras puedan educar a sus hijos con amor, mamita María, intercede por todas las madres del mundo, para que sepan ser buenas madres y buenas esposas, divino niño Jesús, te pedimos por nuestros niños, por nuestros niños y niñas, nuestros adolescentes, nuestros jóvenes, bendícelos, divino niño Jesús, protégelos del pecado, de la tentación, protégelos de todo mal y peligro, acompáñalos, cuando no estamos con ellos, divino niño Jesús, con tu amor y tu bondad, abraza a nuestros hijos y llévalos por el camino del bien, amén, amén. alabemos y glorifiquemos, hermanos, el nombre del Señor, porque ha sido maravilloso con nosotros, ha obrado grandes cosas en nuestras vidas, en nuestras familias, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea para siempre bendito, alabado y adorado, mi Jesús sacramentado, mi dulce amor y consuelo, quien te amara tanto, que de amor muriera, hasta pronto, Señor Jesús. Amén. 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 Amén.